Jason Jiménez avivó polémica con Luis Alberto Posada. Durante una entrevista radial, el artista caldense fue interrogado sobre la polémica en la que él y Luis Alberto Posada estuvieron involucrados. Ante esto, Jiménez recalcó no he hablado con él, pero en algún momento de la vida me encontraré con el hombre y le diré personalmente lo que lo quiero. No le voy a pedir disculpas de nada porque no tengo nada por qué pedir disculpas, pero sí soy fan del maestro Luis Alberto Posada. Siempre le deseo lo mejor. Johnny Rivera ofreció excusas a sus fans. Por medio de sus redes sociales, el pereirano fue cuestionado por qué días atrás rechazó compartir con sus seguidores. Con una historia en Instagram, el artista explicó que tiene una lesión en el pie y que en su llegada compartió con varios seguidores. No obstante, al terminar su presentación alguien lo jaló con fuerza por lo que tuvo que apoyarse en su pie y salió de inmediato del lugar. Motivo por el que ofreció excusas a sus fans y pidió mayor comprensión. Andy Rivera envió mensaje a los infieles. El reguetonero aprovechó una dinámica de Instagram para enviar un contundente mensaje a todas las personas que en algún punto han sido infieles. Yo le recomendaría a esa persona que es infiel que revise qué motivos lo están llevando allá. Conózcase bien para que no le haga daño a nadie. Bles y Ronaldinho se unen en el Sí y Sabe Fest. El paisa y el exfutbolista ofrecerán un partido de fútbol histórico gratuito en Medellín por medio de las redes sociales. El reguetonero anunció que está listo para la revancha ya que en esta oportunidad espera ganarle a Ronaldinho. María Becerra se defiende de Piqué. En redes sociales se viralizó el incómodo momento que vivió la cantante argentina durante una entrevista de la Kings League. En esta, la intérprete de ¿Qué más pues? expuso los movimientos que haría en los próximos días y el anuncio de su gira por Bolivia. A lo que el exdeportista expresó, joder, ¿quién va a Bolivia? Por lo que María se defendió apuntando esto, lo está viendo todo mundo, yo estaba hablando de mis fechas tranquila. La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, Bolivia, joder, ¿pero por qué? No, lo has estropeado. Continúa María, por favor, continúa. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila.